Hemos visto en el top 500 anteriormente el tema de muchos en el clúster, ¿verdad? Clúster computing. Hay más tipos de computing. ¿No suena? La idea es el que yo quería oír, porque está muy de moda, el clúster computing. Yo os preguntaría ahora, ¿qué es el clúster computing? Ahora lo vamos a ver. Y otro día veremos en otra sesión, en otra asignatura. ¿Qué es el clúster computing? ¿Aquí lo sabe? Porque se oye muchísimo. O sea, es un término de marketing buenísimo. ¿Qué es el clúster computing? ¿Qué creéis que es? La ejecución de... O sea, la representación de cálculos en ordenadores, en servidores, claro. ¿En servidores? En ordenadores. ¿Qué tú mandas a que se ejecute en otro ordenador? O sea, eso no es un clúster computing. O sea, eso no es un clúster computing normal. ¿Cuántos tengo? O sea, que había antes. O sea, que tú mandas a que un ordenador se ejecute en un ordenador. Claro. Si no es siempre, se han ejecutado en ordenadores. ¿Vale? Hace un chiste en una cafetería más o menos. Eh... El término de cálculos es en la nube. ¿Vale? El término de la nube. ¿Qué es la nube? ¿Qué representa la nube? ¿Qué representa la nube? ¿Qué representa la nube? ¿Qué representa la nube? ¿Qué pasa con la nube? Eso es marketing. ¿Qué es la nube? El término de cálculos es lo abstracto. Cuando hablamos de cálculos, ¿qué significa? Ejecución en lo abstracto. O sea, yo voy a ejecutar algo y no quiero saber ni dónde se ejecuta, ni quién se ejecuta, ni a dónde me estoy conectando para ejecutarlo. ¿De acuerdo? Eso sería computación en la nube. O sea, la abstracción de los servicios, como luego lo veremos, porque ya tiene nomenclaturas como Platform Service, Infrastructural Service. O sea, realmente hay empresas... Ejecuart es una de las empresas más potentes. ¿Qué proporciona? Bueno, pero una de las más potentes. Ok. ¿Qué proporcionan servicios de computación a la nube? Amazon. Amazon no vende libros, sino vende computación. Google también lo hace. ¿Vale? Luego lo veremos en el último tema. Y bueno, clases dedicados, y normalmente incluso ahora, si vosotros probadlo, ¿vale? Si entráis en Guanacuan o en un servidor de hosting, tenéis varias opciones ya. O sea, puedes hacer un hosting en una máquina, el dinero es clásico, o puedes hacer un hosting dedicado donde os ponen vuestro servidor. O sea, un servidor solo para vosotros. O incluso hay otra opción que es un servidor virtual. ¿Vale? Es un servidor que es una máquina sola vuestra, pero no es real. Sino que comparte tiempo de procesos con otras máquinas. ¿Vale? Pues así. Ya se lo sé. Tenéis varias opciones. El saber utilizarlo, saber qué es lo que queréis. Sabéis las condiciones de que lo queréis. Bueno, volvemos un poco. Pues esto de Cloud Computing, pues bueno, hay que diferenciar un poco lo que es Marketing. Lo que es simplemente ser Cluster Computing. Al fin y al cabo el Cluster Computing, pues es, ahora vamos a ver, es la ejecución en un Cluster de computación, ¿vale? Que no tiene por qué ser necesariamente en paralelo. No confundamos ejecución en paralelo con ejecución en un Cluster. Yo puedo tener, si tengo mil procesos que ejecutar, lo puedo ejecutar en un Cluster sí. Como tengo 24 o no dos, pues irán ejecutando en una cola y se van acabando. ¿Vale? No tiene nada que ver. Eso no es en paralelo. Una ejecución en la cola no es en paralelo. Bien. Nada. Ya vimos que era un Cluster. Esto es un Cluster. Bastante feos. ¿Vale? Los hay más bonitos. Como los que tenemos. Como los de la acerona. Son mucho más bonitos. Hemos visto. ¿Qué software vamos a utilizar? ¿Qué plataforma de gestión? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Qué perfiles? ¿Qué software? ¿Y qué herramientas? Y vamos a racionar el por qué. Realmente el Cluster Computing se define como el siguiente dibujo. No sé si este dibujo lo he visto en un sitio y luego lo he visto en un mal sitio. Es un poco la esta del pez pequeño se come al pez grande. ¿Verdad? Al fin y al cabo de verdad. O sea, mirar el top 500. O sea, no es una sola máquina. Realmente son de cuantos cores que trabajados en conjunto sacan mayor rendimiento. Por supuesto que la programación de un algoritmo en paralelo para ejecutarse en 3 millones de cores será más complejo que programarlo sobre el 1. Eso sí. Pero la más potencia. Realmente es mucho más barato y más potente. Pues eso, los peces pequeños es el hecho de trabajar con muchas máquinas pequeñas que pocas máquinas grandes. Esa va a ser la filosofía. Bien, la filosofía del tema de los clusters fue en los 90. En los 90 se comenzó a trabajar con el tema de la computación paralelo y con el tema de los clusters. Si fijamos, el principio de los 90 empieza con el sistema de Linux, de Unix. Comienza a salir el Linux. Ya lo veremos. Pero los primeros sistemas en Unix pues empiezan las máquinas a trabajar en conjunto. Y fue en los 90 precisamente a mitad de los 90 cuando se organiza el concepto del cluster Beowulf. Este es el concepto que tenemos aquí. Este es el concepto de cluster Beowulf, por Thomas Sterling, Donald Becker, Fijanlin, también para la distribución. El tema de computación, denominará un cluster Beowulf. ¿Os suena Beowulf? ¿O un cluster Beowulf? No os suena nada. Porque no os suena en la pulga nada más. Sí, pero lo voy a decir. Dilo. Es una película. ¿De qué? De una... Un mito... Una leyenda inglesa, ¿no? Sí. Es una heroína. Es una heroína. Ahora lo vemos. Bueno, apuntamos eso ahí. Porque quería que lo dijeras. ¿Vale? Bien. ¿Por qué un cluster? Pues bueno, ya lo he razonado. Esto es la ley de Moore. Podemos ir aumentando el número de transistores, pero al final tenemos una limitación en cuanto al tamaño de... ... ... ... ... ... El número de transistores o la complejidad se incrementará por dos cada año. Vamos incrementando en cada año el número de procesadores. Incluso aquí lo que tenemos es una tarjeta gráfica. Al fin y al cabo que se van incrementando el número de transistores. Pero eso tiene un límite. De hecho ya se llevaba sin límite y lo tenemos ahora. Para el problema de la velocidad en chips tan pequeños es el tema del paralelismo. Por eso que vamos ya a paralelizaciones. ¿Cómo vamos a definir la representación que os he puesto de todas las máquinas? Que sería un clúster. ¿Qué es un clúster? Bueno, un clúster al fin y al cabo va a ser un elemento frontend denominado. Estos diferentes se que los van a dejar de poner. O sea, no, 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 no. No, 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 no. Un frontend donde tú vas a poder conectarte desde internet y tú únicamente vas a conectarte al frontend. O sea, tú vas a lanzar los trabajos y a ver tus trabajos ejecutándose aquí. ¿Dónde vas a compilar? Porque ya habéis compilado, ¿verdad? Esa compilación harás aquí, ¿cierto? Tú nunca vas a compilar ninguno de estos. De hecho, el usuario final, el usuario de computación, nunca va a trabajar directamente. No debería conectarse a los nodos. Bueno, no puede ponerse a conectarse entre los nodos. Y luego, bueno, pues los nodos, aquí el frontend sí que tiene una tarjeta de internet. Una tarjeta, una tarjeta que sea internet, una tarjeta privada de red que accede ya a los nodos. Pero accede a todos, de forma que les van enviando el trabajo a cada uno de ellos. O envía el trabajo a varios a la vez que trabajan en paralelo. ¿De acuerdo? Y eso al fin y al cabo es un casete de computación. En este caso es una red privada, aunque puede haber diferentes redes. Es decir, los casetes pueden estar incrementados de formas, no solo con una sola red, sino con varias. De hecho, aquí hay dos redes. Una red privada de internet y una red de la aplicación. Me explico. En la clase que tenemos allí, ¿cuántas redes de los hechos que había? Hay una red de internet y luego hay una red de internet y luego hay una red de internet en infinibana. Y podéis preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Muy sencillo. Suponer una ejecución. En una ejecución tenemos acceso a datos, ¿verdad? Todos los nodos tienen que acceder a datos. Los datos generalmente, los tenemos bajo, acceden a una unidad de disco, que también suele estar conectada aquí. Y todos acceden directamente al disco, ¿correcto? Una cosa es que las máquinas tienen acceso a la disco. Pero si encima tienen que cambiar esos mensajes entre ellas, ¿por qué tiene que ser por la misma red? ¿Qué interfiere a tráfico? O sea, realmente es por eso que hay una red para gestión. O otra razón. Si este no lo utiliza, el frontend utiliza esta red para el envío de trabajos y para la aplicación, o sea, una cosa es la red de gestión, pero no la red de la aplicación. Debería ser una red diferente. Además, la red de aplicación debería ser diferente y más potente. ¿Lo veis? ¿Funcionaría el sistema con una sola? Sí, perfectamente. ¿Funcionaría mejor con dos? Por supuesto, cuanto más azúcar, más funcione. ¿Vale? Entonces ese sería el opcional, pero sería la razón por la cual, por la cual habría dos. A ver, esencia de un clúster Beowulf. Lo más importante, esta es la paréntesis más importante. El clúster es Linux. Linux, ¿por qué no suena? Y Beowulf os suenaba a que suenaba. A eso, no suenaba nada más. Entonces, ¿qué es un clúster Beowulf? Precisamente, Beowulf es un punto de diario ético en cruzado anónimo. O sea, es realmente lo que habéis dicho. ¿Vale? Y eso es la tecnología de Beowulf. Un clúster Beowulf es esto. Un punto de pingüinos, porque es un racimo el término de clúster, ¿verdad? No hay broma para que no os denáis, pero precisamente no es mía, ¿eh? Sino que puja el clúster Beowulf y te sale esto. Porque es un punto de nodo que son de la edad media. ¿Vale? ¿Por qué se le puso el nombre al clúster Beowulf de...? No, pues, sin embargo, nos lo hemos puesto Beowulf. ¿Ya hay que necesitar? Pues eso. De por qué cada uno le pone el nombre que quiere. Para divertirse un poco. Bien, esencia de un clúster Beowulf, al fin y al cabo. ¿Qué? ¿Y el por qué de un clúster Beowulf? El clúster Beowulf es una... Ahora vamos a ver la descripción de lo que sería, qué elementos tiene. Y luego, cuando veamos qué elementos tiene, tenemos que tener claro que ese clúster es una serie de... Hacia lo va a ser. Ordenadores pequeños o elementos pequeños en conjunto hacen más que uno grande, ¿vale? O sea, eso fue cuando los orígenes de ese clúster Beowulf. Luego va a producir los sistemas de computación. De hecho, como ejemplo. ¿Sabes qué Google? ¿En qué está basado? O sea, Google está basado en una red de sobremesa. Cuando empezó Google empezó con una red de sobremesa, la arquitectura que tiene de computador, de PS, RAM, etc. No sabéis cómo funciona más o menos. Pero el Foto de V con una red de sobremesa. O sea, con este tipo de computación paralela, también, ¿vale? Para análisis de los vectoriales. En un clúster Beowulf, pues igual a lo que hemos dicho, en cuanto a hardware, tenemos un ordenador que es el nodo frontal, que es el master, que es el que gestiona todo el sistema. Y tenemos varios nodos de computación. Cuantos más mejor, al fin y al cabo, son los que van a hacer el trabajo. Y luego, todos ellos interconectados por una red. O por varias. Bueno, una red de cernet, una red de gigabit de cernet, una red de infiniband. Vale, es que el infiniband suele tener una capacidad no real. Suele llegar a los 800 megas. No minan, dicen que gigabit, pero no. Luego la de infiniband suele estar alrededor de los 2 gigantes. Y luego, no solo el software, vale, el software coge y lo compras. Una que tiene el software, que es un mobile. Lo complejo es el hardware. Lo complejo es un número. Una que tiene el hardware, lo complejo es el software, quiero decir. Realmente el software, le voy a controlar lo que tiene que proporcionar una herramienta, una infraestructura de paralización. Deberías proporcionar un scheduler, un scheduler es el gestor de colas que os he dicho. Porque, muy sencillo, mirad, cuando estabais trabajando, mirad, habéis estado el otro. ¿Es una máquina? Si, porque a veces está dado más o menos. Ah, no. Eso es normal. Pues imaginais en un sistema, ah, yo porque solo soy 2, o en 3. No, pero, según está. Pero en un sistema en el que esté trabajando, no sé, un cast de computación, de cualquiera de los que os enseña de arriba, tú pones users y te salen todos los que están conectados. Simplemente pones la cola, el gestor de la cola, que es el trabajo de toda la gente que está trabajando. Entonces, si tú pones users y ves toda la gente que está conectada con tu máquina, es una barbaridad. O sea, no tiene sentido que si todos lanzan sobre esa máquina, o sobre esa máquina, o sobre cualquiera de ellas. Es decir, si tú lanzas los procesos a la cola y se es sobreescribible, o sea, no sacas tiempo, no funciona bien. ¿De acuerdo? Tampoco en este, de hecho. Ahora lo veamos. La máquina que tenemos ahí, es un gestor de colas, están todos en rojo, y hay más procesos esperando. Cuando alguno de ellos acabe, entrará a otro. ¿Vale? Eso es el gestor de colas. No hay que hacerlo, tiene que hacerlo uno, es un evento lo envía a la cola. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo envía? Es lo que vamos a ver. En esta semana. Le digo. Luego, herramientas de monitorización. ¿Cómo guardar? Una cosa que os acabo de enseñar. Algo cómodo, aunque tenemos desde la web, que veas el estado de la cola, que lo vea en rojo todo, y no llegue a ver que está funcionando. Que veas cómo van los procesos, puede ver más información. ¿Vale? No solo puede ver eso. Si no, si ya entras. Vemos aquí. Esos son los diferentes nodos. El estado. Fijaros que el único que nos está rojo sería la requeta. Y luego, yo puedo ver, pues bueno, en el circuito 0.0, voy a ver las diferentes visualizaciones de la CPU, del disco, ¿vale? Los notificaciones utilizados, estadísticas, hay bastantes. Incluso en el gangue se podría... ...se tenía otras funciones. ...ahí, en la parte móvil, en la derecha. También estoy aquí. Para hacer el móvil. Para hacer. ...a la versión anterior tenía un todo que te decía ahora la lista de procesos. El job queue. ...a la versión anterior tenía un todo que te decía ahora la lista de procesos. ...a la versión anterior. Todo eso gestiona en base de datos, ¿vale? Porque puedo obtener la utilización en un año. Estadísticas y monitorizando realmente lo que sería tu parte Te puede ayudar todo eso para hacer un historial un poco de las herramientas ¿Y todo esto cómo se hace? Este clase de aquí lo que necesitamos nosotros ¿Cómo se hace? Con más facilidad lo que creéis Gracias al trabajo conjunto ¿Cuánto cuesta este software? ¿Cuánto cuesta este software? ¿Cuánto cuesta este software? Si notaron una buena persona programando eso sería una barbaridad Bien, vamos a ir viendo las diferentes cuestiones porque hay muchas peculiaridades en estos sistemas Una es el procedimiento, el scheduling Un clase de computaciones que grabéis scheduling Uno que queréis ofrecer para Bayes ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios luchando por los mismos recursos Simplemente si ejecutáis todos a la vez, los resultados ya no son buenos ¿Os ha pasado? ¿Verdad? Además, bueno, tenemos que permitir al sistema decidir cómo ubicar los recursos ¿Qué significa eso? Pues bueno, decidir este proceso a dónde va a ir o este proceso a dónde va a ir Pero no tiene que estar conectado últimamente para saberlo Igual, cuando os habéis conectado por SSH, ¿verdad? Si sale desde SSH, encierras si se cierra el programa Entonces eso ha pasado también o no ¿Vale? Pero en esa cierre sesión, pues realmente hay forma de ejecutarlo para que se quede ¿Vale? Con este segundo programa ¿Se puede trabajar? Si Con el no-hub Se puede estar corriendo Y te queda bella y te informa con ¿Vale? Con este segundo programa Muy bien Vale Bueno, ahora ya hemos visto la computación paralela Hemos visto los clusters Lo que son es el cluster computing Las necesidades que pueden haber ¿Vale? Por supuesto, el grupo de investigación en vuestras tareas No se han puesto a presa O sea, por una empresa Bueno, una empresa que se necesita Y ya no solo Luego vamos a ver Ya no solo a nivel de computación Sino a nivel de virtualización Luego lo veremos Este tema de la virtualización Y como se puede decir Soluciones para utilizar clusters Bueno, dos han cerrado ya ¿Vale? No tienen más actualizaciones Pero Y muchas de ellas Están casi que también Pero está el cluster de IH Hácelo tú mismo ¿Vale? Es un cluster válido Bueno, está los .clusters Hay muchas distribuciones Que tienen Sus distribuciones Tienen que en tu punto Y que te da una reunión ¿Por qué? Porque significaba Que tenías que Descarguarte el Ubuntu Arrancarlo en todos los cerámenes Es decir, si tuvieras un cluster de 10 máquinas Entonces no lo pensabas Si tuvieras un cluster de 10 máquinas Con 100 CDs Con todas las máquinas Para un temporal O cosas así No tiene ningún sentido Bueno, pero Las distribuciones están En clúster de IH Hácelo tú mismo El Oscar Lo veremos El Rocks Y el Pelican Lo veremos O Windows O Windows O Windows Clusters Edition Bien El cluster de Hácelo tú mismo ¿Verdad? Tiene ventajas y desventajas Como toda una vida Ventajas Tú controlas todo el sistema Tú sabes Qué estás diciendo Tú sabes todos los procesos ¿Vale? Control Es una ventaja Otra ventaja Otra ventaja Entre comillas Esta Aprende de mogollón ¿Verdad? Tendrías dos años Para hacer el cluster Ya se te ha pasado Se te ha pasado de viejo La CPU Que ya no sirve De lo vieja que es Pero has aprendido No pasa nada Que te pongan uno nuevo Es decir Vale, aprendes mucho ¿Desventajas de un cluster de Hácelo tú mismo? Pues precisamente El control Que no se te puede escapar Nada No se te puede escapar No se te puede escapar A ver Te complica mucho La administración Un cluster de un tipo De este tipo Lo tienes que administrar Todo tú A ver Todos los clases Te los van a administrar tú Pero hay algunas herramientas Que son mejoras ¿Vale? Porque al final Un cluster Un cluster de este tipo Un cluster de este tipo Significa esto Descargar con la distribución De Linux Es decir Una distribución de Linux Estirme las distribuciones de Linux Debian Debian ¿Qué más? Punto Punto Estirando a Debian Son Debian Estos son primos Estos son los Debian Los OpenSUSE Los RedHUD Los CentOS Que también son primos ¿Vale? Macintosh El Mac viene de Linux Android viene de Linux ¿Vale? Realmente todos Menos Windows Vienen de Linux Prácticamente Muchos de ellos Vienen de Linux Eh... ¿Qué mundo viene de Windows NT? Exacto ¿Qué hay de Linux? Pero en el cluster Donde voy a parar Es en el cluster ¿Vale? ¿Vale? Instale un servidor web Instale un gestor de colas Instale un firewall Instale un servidor SSH Instale un servidor de modificación Instale herramientas de paramización O sea, empiezas a decir Todo lo que tienes que instalarle Y no pararias Y luego que tengas Coexistencia de librerías O de compiladores ¿Vale? Es muy, muy, muy complejo ¿Vais a administrar Windows alguna vez? ¿Vais a administrar Linux? O los montes de configuración Típico Del tibón Insta y cosas de estas? Entonces lo dejaremos ahí ¿Vale? Por lo menos que depende Que deis un poco el miedo a Linux Al final Os pasa como Spiderman ¿Vale? Os encontráis solos Ante el peligro Nadie os ayuda Está internet Que es la red ¿Vale? Está la red Y solo vosotros Si bien No No lo tengáis en cuenta Pero es eso O sea Es esa soledad que tenéis Porque Nadie Ha trabajado con vuestro cluster Y no podéis administrarlo ¿Vale? Entonces No es la solución Eh Bien Además En el cluster De este tipo Pues esto quería Controlar el hardware Y luego instalar El nodo de computación principal Y a partir de ahí Instalar los nodos O sea Nodo de computación principal Nodo frontend Los requisitos del frontend A nivel de software Van a ser muy diferentes A los del nodo de computación Que también lo tenemos que tener claro ¿Vale? Una cosa es el fonte Y otra cosa es el nodo de computación Generalmente el fonte suele ser más complejo Eh A nivel de hardware y requerimientos Bueno Los que podéis imaginar Tampoco te van a dar raro La CPU La memoria La tapeta de cerebro El disco duro Bueno Recomendado en la mayoría de los casos Sobre todo Pero el disco duro El nodo de computación No hace falta que sea grande ¿Verdad? Solo es para el sistema Para el Windows que arranca Porque realmente Luego requiere de memoria Y trabaja de memoria Bueno, también podemos tener procesos Que trabajen en el local Pues puede tener un proceso Que no solo tiene que trabajar Con datos Guardarlos En la unidad Puede trabajar En el disco duro local Y luego los datos A nivel de gestión De cualquier tipo de fichero Y luego trabajar en él O sea Salvar los datos En el nodo del frontend En el drive Bien De acércate a ver Esos serían los requerimientos De hardware El non-cluster Que ya en esta vez De la otra parte Ya os comentaba antes El non-cluster del tipo Hácelo tú mismo ¿Vale? El hardware lo tenemos claro Vamos a La tienda y compramos C coordenadas iguales Y no un poco Un matiz control ¿Pero y el software? Bien El software Pues Tenemos que poner el sistema principal Al fin y al cabo Linux de kernel ¿Vale? Tenemos que proporcionar Algún sistema de compartición De ficheros nfs En linux Para new warfare system De new warfare system De forma que El nodo raíz Es el comparte El que comparte Su sistema de ficheros ¿De acuerdo? Comparte el sistema de ficheros Y es el resto de nodos El que Acceden a esos ficheros ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer Un trabajo en paralelo Tendrá que ser el mismo fichero ¿Si no? O si tú vas a dejar Una fuente de datos Tendrá que ser la misma Tú puedes copiarla a todos Pero No es su opción Simplemente una solución Tampoco va a ser una solución ¿Vale? Por tanto tienes que proporcionar Un sistema de De compartición de ficheros De linux Y además de eso Pues tendrás que poner Un servidor de ssh Para poder contacto administrador Tendrás que poner Un inventable para darle seguridad Utilidades de compartición de ficheros Tendrás que Profigurar el BTP Tendrás que Profigurar Un servidor de colas Bueno, como os he dicho ¿Vale? Infinidad De El paquete Bueno, un FTP Como os he dicho El paquete de MPI El Scheduler Que hay varios PBS Sg 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 Que es el sucesor De PBS Prócticamente el mismo Luego está Condor Que es otro servidor de colas Y GANGIA Que es precisamente Un cluster simplificado O sea, un login De la salud del cluster Que es precisamente Lo que os he enseñado ahora Entonces el GANGIA Es precisamente Es la página web Que nos da El estado Pues bueno, al fin y al cabo El GANGIA depende Como suponéis De la Apache De la Apache De la web Entonces entramos Por nuestro navegador Y vemos el estado De nuestros procesos Super simple ¿Vale? Las gráficas Entonces Toda la información Bueno, pues tendríamos que Instalar todo eso Por separado Una locura Una locura ¿Vale? Así acabaríais Lo convirtios en mujer Si no lo digo ¿Vale? Lo habría bastante Aburrido Se lo deslejas por vosotros No lo recomiendo Lo recomiendo A parte de mogollón Porque bien más que yo En esta asignatura Pero no lo recuerdo Bueno, Cluster Oscar Este es el logo que tiene Es representativo De cómo acabó Este es el logo Este es el logo O sea, Oscar ¿A qué os suena? Suena este, ¿verdad? No se lo saquéis O yo que soy un viejo Pero Oscar Es el muñequito este De barrio sésamo Y no es que yo lo ponga Si no es que lo pone En la propia página web ¿Vale? Es decir, es lo de Veo úlcera friki Esto La polvo se queda corto ¿Vale? De hecho No sé si está operativo Todavía Ya ¿Vale? Fue una Distribución Si Todavía 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 lo tiene Es que no me da De alto rendimiento Vale De forma Bueno, como puedo contribuir Las distribuciones Vale No se han Demasiado Vale Fíjate Acabo lo único ¿Vale? No voy ya Tampoco viviendo Sí que tiene las distribuciones Hay más liberaciones Hay más liberaciones Que yo digas De lo que pensaba Aunque fijaros La última es mayo del 2011 No sé quién Pero esa es la idea ¿Vale? Cluster Bgoot Distribución Con LPI Empezamos a ver Cluster de tecnología Que ya Os he ido introduciendo Es una automotización De acuerdo De una distribución En la que te permite Crearte un cluster Con una herramienta Que en este caso Pues de open source Está claro ¿Vale? Open source Cluster Applimation Resources De ahí viene Oscar Un poquito Pues bueno Acabo un poco En el rubito ¿Vale? En la distribución Como podéis imaginar Con ese nivel de administración Así es como está Esta es la página que ya hace unos años Se ha mejorado un poco Pero no mucho Y Sí Es una Aplicación ¿Vale? Se lo ha mejorado Se lo ha mejorado Pero proporciona un wizard Un asistente De gestión De comandos Un sistema Un sistema Un sistema Un sistema De instalación Bien O sea lo facilitas Está bien Si Lo que hay que hacer Es hacer BeWolf De forma más fácil Y Lo potente que proporciona Es que proporciona un software Totalmente integrado ¿Vale? Donde las lineañas en conjunto Trabajan bien El sistema ya está instalado Está integrado ¿Vale? ¿Correcto? Esa es la instalación Esa es la instalación Si en vez de hacerlo tú Tienes un paquete que esté distribuido En este caso El proceso de Oscar Es Instalar a Oscar La distribución En el La distribución En el nodo principal Y luego ya crea Una imagen de los nodos E instalado los nodos Esa es la idea Pues esta va a salir Y luego instalada los nodos Luego instalado los paquetes Postero la imagen Y los clusters Bien Esa es la distribución La distribución de Oscar No ha tenido mucho No tiene muy buen acabado La distribución Y por lo menos no la haya valorizado Porque Me dice una comparte felicidad Y no tenía color ¿Vale? Hay otras mejores Hay otras opciones mejores Yo no enseño Oscar En qué está basado En qué vino está basado Bien Hay otras distribuciones También hay varias ¿Vale? Porque por ejemplo Bluetooth Cluster sí que lo sacó Luego está Pelican Que es lo mismo En HPC Que en este caso Lo que proporcionaba La diferencia Era una LiveCD Tú quieres hacer un cluster En una sala Pues pones Ubuntu cluster O esta Te crea ¿Qué tiene de bueno? Pues te da un Linux Que además te da Pues la diferente Sería que te da Las herramientas de clustering Por eso Mpi OpenMP Gestor de Corax Todo eso Que no es un Linux normal Eso no te lo dará Un Linux Son enfocados En clases de computación HPC En este caso La IP El PtKHPC Cada día con esas herramientas La ventaja Pues eso Que no es persistente Que no es persistente Y además otra Importante Que es difícil añadir software Un sistema que no es persistente Si tú quieres Sobre el PtKHPC O que es de memoria Y copiarlo en todos Va a ser difícil Tienes que actualizarlo en todos Y... Va a ser ¿Vale? ¿Bien? Tiene más Y luego Microsoft 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 en eso Tiene la de la propiedad ¿Vale? O sea No estaría nunca Un clase de computación De Microsoft Porque yo no lo he visto nunca A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queréis utilizar a un cloud? ¿Para qué se utiliza Linux? Windows Es para el interfaz de usuario O sea Yo Eso es un Windows No voy a meter con nadie Porque eso es un Windows O sea Que sería conmigo mismo Eh... Pero para computo Es un Linux ¿De acuerdo? Para... Por eso los servidores Los servidores de internet Las servidores de web ¿Cuáles son? ¿Dónde son Linux? ¿Por qué? Por la estabilidad Es lo mismo En computación Es que si tienes un sistema En el que la lingua Se va aumentando O que no es estable Y que abras un algoritmo Trabajando 3 meses Como luego te sabes Con un servidor de Microsoft Te vas a cagar O sea Te enfadaba Ahora que ya me metí con Linux Con Windows La cuestión es que Fijaros Hay implementaciones de MPI ¿Vale? De MPI para Microsoft Y tiene su propio pack De computación Y tal Pasamos Como que no O sea Eh... Servicios remotos El software El software computacional No está para Linux Si buscáis herramientas Para computacionales Para Windows La comunidad científica No las distribuye Porque no es un entorno natural ¿Vale? No, no Otra cosa importante Es esta Esa Esa Es propietario ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Cuál es el problema Que se paga? Que se paga No es que no sea abierto Que se paga Que se paga Que se paga Si tienes que poner un clúster Si tienes que poner un clúster Si hay clúster Por lo que tienes que pararlo Con todas las máquinas ¿Vale? Es decir Cuidado con el software propietario Por eso Por eso Por eso Hay muchas aplicaciones Hay muchas aplicaciones propietarias Y muchas aplicaciones de código oriental ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Dudas? Vale Aquí Pues llegando a motivar Es decir Bueno pues Si te he metido con todas las que Las que parecen que hay No hay una que Que es la que tengamos instalada Hay una que Que yo creo que es la más potente Que yo creo que hay muchos Integra todo Y además lo integra de forma fácil ¿Vale? Me integra de forma fácil De forma que El objetivo un poco De esta asignatura Es meteros en este mundo De la fundación varela Proporcionaros Voy a enseñaros una herramienta Que permite hacerlo Incluso podéis hacerlo vosotros De acuerdo? Que los que lo hagáis Vosotros Esa herramienta se llama ROBS ¿Vale? Eh Tal cual Eh ¿Cuál es el logo? O sea No tiene más estilo que el de Oscar ¿Vale? Se llama ROBS La página ROBS Es el .gr Por supuesto ¿Cuánto cuesta esto? Porque la primera pregunta ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, no cuesta nada Es gratuito O sea Se proporciona a nivel Es una universidad Universidad de Texas Que la proporcionan Y por suerte Con otras universidades americanas Y al fin y al cabo ¿Qué tratan de hacer? Lo bueno Las ventajas Eh De ROBS Fijaros que muchas ventajas Pasa como lo con el que hacer de hacer lo mismo Que es una ventaja Y es una ventaja ROBS está altamente automatizado ¿Vale? Y es una ventaja Pero también es flexible O sea Ventaja es que está muy ajustado el software Por decirlo así Está ajustado Pero bueno Lo veremos Y es altamente flexible Es flexible también Es decir Es software que está automatizado Pero si tú quieres meterle Algo adicional Te da los mecanismos Para que tú le metas tu software Y que luego te lo distribuyas O sea Como es Como es un LiveCD Que te lo deja Y si lo metes en todo Si tienen que ser esas herramientas Que no podían meter nada Que tú configura la herramienta Tú te la dejare en una herramienta Y instaurarla Con fuera Si luego lo distribuyes en el nodo de computación ¿De acuerdo? Va a ir por ahí Y además ROBS Eh Soluciona mucho de los problemas De gestión de Eh De nodo de computación De gestión de De clases de HPC Bien Eh Lo dicho Somos Ya Os he puesto muchas imágenes Muy freaky Muy curiosas ¿Vale? Que es que son así O sea Que tú vas a la descarga de ROBS Y en tal Te ponen esta imagen Es decir Permite A científicos Tener su propio Supercomputador personal Te ponen esto O sea Os juro que no soy yo Entonces Eh Pero al fin y al cabo ROBS Lo que te permite es eso Crearte O sea Tu propio clúster de computación ¿Vale? En tu casa En este caso Lo que voy a hacer es hacer Que tú vas a hacer Vale Vale Eh ¿Qué dais? Se tiene ya que Se tiene ya que Se tiene Se tiene No No descanso a los ocho Que yo ya estará bien No puede ser No puede ser No puede ser Tendré por sencillo el próximo día ¿Cuál es la descripción? Entonces ahí Bueno Lo que voy a hacer aquí Lo voy a seguir viendo Para que ya os dejéis El vector Vox No os trabajáis en Windows No No os trabajáis en Windows O sea Lo bueno del vector Vox Es que no tenéis que hacer ninguna partición No tenéis que hacer nada Trabajáis en Windows Y ahora os voy a enseñar ¿Vale? Bueno Ahora os voy a enseñar la última parte Lo que tenéis que hacer Lo que tenéis que hacer Lo que tenéis en casa Y solo voy a empezar a trabajar Bien Eh Por tanto Repaso Hemos visto los clusters Hemos Hemos Visto la necesidad Hemos visto las diferentes soluciones que tenemos En este caso vamos a ver Vox Y muchas de las transparencias ya son las que se proporcionan Vox como tal Dentro de No han cambiado mucho Si lo dejáis En la última esto sigue siendo igual Cosas malas que tienen los clusters Y que los trata de solucionar Bien Los clusters son Eh Máquinas generales En cuanto a O sea Un cluster de computación Que lo que trata de decir es Máquinas Que en cuanto a rendimiento Si juntan muchos En cuanto a rendimiento es fenomenal Y precio es bastante perseguible ¿Vale? No es como comprar una super computadora En una compartida El problema Que al ser tantos elementos Al ser un número grabado de elementos Es muy difícil de gestionar Si no tienes experiencia Si no tienes las herramientas adecuadas ¿Vale? Además Y este es otro problema La entrada y salida en sistemas paralelos Es un problema Bueno que pone que Sin resolver Está resuelto problemáticamente ¿Vale? Hay soluciones Hay distribuciones De parácticos Que claro Para rendimiento para errores En un disco duro Que de forma que sea Varios elementos Leyendo en un mismo disco duro Pues son cosemáforos Es conflictivo El sistema de ley Hay distribuciones como Por librerías Como Global File System GFS De todos los más centralizados Pero bueno es un problema ¿Vale? No es como una máquina potente Que ve en un disco duro No, son muchas máquinas leyendo En un disco duro En un sistema Bien Y si algo Imaginaros Que si algo falla En una máquina Pues el El nivel de fallos En un cluster No crece Casi generalmente Si no exponencialmente ¿Vale? Un cluster es algo Más fácil Que ese fallo Bueno Además Bueno El sistema de información Y la administración Que al fin y al cabo Se lo voy a decir Es bastante más compleja En un cluster Los dos problemas Que este Que no lo he comentado todavía Pero uno de los dos problemas Importantes de un cluster Es este ¿Vale? El problema Más importante Los clusters Es el software ¿Qué es el software Skill? ¿Qué crees que es? El software Es la diferencia De clusters Es la diferencia De la configuración Del software Imaginar que Estarais un cluster ¿Vale? Entonces tenéis un frontend Dejarais la distribución De Ubuntu Ya la tengo Y yo Voy a poner mi frontend Y voy a poner Mi frontend Lo instalo Vale Ahora con el mismo CD Estar los dos Y ahora los conecto Les pongo red Y tal Y en el frontend Bueno voy a ponerle Servidores SH Servidores web Por lo que sea Alguna cosita Pero es el mismo ¿Vale? Lo veis como lo tenemos Bueno En Linux Simplemente Imaginaos que hacéis Una aptitude O una ptget Update O upgrade ¿Qué hace la ptget Update? Actualiza todas las librerías Que tienen Última reacción ¿Correcto? Ya te deja Ya la has liado Ya la has liado ¿Por qué? Porque tú vas a compilar En el frontend En el frontend Vas a compilar con las librerías Esto ejecuta GCC Para compilar Que ya la habéis visto Con el sistema de librerías Descargadas con el sistema Actualizado Y luego cuando es ejecutable Compilado Llame Lo ejecutéis en uno de computación Llamará a las librerías Del sistema Pero es un sistema de nuevo Computación que no has Actualizado Por tanto no te va a funcionar No te va a funcionar mal Te va a funcionar mal Te va a funcionar Te va a funcionar Ya Entonces el software SKY El software SKY Es cuando La configuración del software Es diferente En algunos de los modos De mutación No tener integridad Del software ¿Vale? Esa diferencia Haces un cambio en alguno Deberías hacer un resto O debe Entonces ¿Cuál es la solución? Fijaros Pequeñas diferencias O sea Simplemente un número menor Deberías en las librerías Puede Esto quedar un programa en paralelo Simplemente porque La de VIAGCC No es que estaban todas Correctamente Eh ¿Cuál es la solución De eso? No es el problema No tal without Muy fácil no actualizar ¿No? No Lo especial Lo malo No 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 actualizalo Hay soluciones, la solución es una solución que te permite actualizar pero que te evite el problema del software esquivo, no que te lo evite porque no lo vas a poder evitar sino que te lo solucione de forma fácil, el problema está, la cuestión es que no te des cuenta ese problema. Otro problema importante es el control adecuado de los trabajos, o sea, controlar los trabajos en un proceso de laboral, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, monitorizar ese trabajo lo está ejecutando, si no está ejecutando, bueno, entonces, bueno, podéis ver simplemente el ejemplo de monitorización, pues, no sé si estaba, si nos conectamos a... Por ejemplo, con esta, utilizáis este programa, yo no sé si utilizáis PuTi o este, personalmente, no sé por qué se sigue utilizando PuTi, pero bueno, sí, sí, lo sé. Por ejemplo, ahí, me voy a caer por favor. Pues, depende del usuario, claro, en el usuario no hay colas porque ese suelo no ha ganado nada por este tipo de usuario, en el que tiene todos estos procesos de ejecución. ¿Lo veis? Y estos procesos de ejecución pueden mirar, bueno, algunos, este, por ejemplo, lleva desde el 12, sí, desde el 31 de diciembre. ¿Lo veis? ¿Dónde se está ejecutando? A la vez de la mañana se está ejecutando desde esa fecha en este ordenador. O sea, no se está ejecutando, el ordenador es diferente, pero en diferentes CPUs. ¿Vale? Estos son diferentes CPUs, por lo tanto no están, no se sobre descrien, son simulaciones que se van ejecutando. ¿Veis? Se han cerrado, pues, el 9 y el 11, todo hace mucho. Toda esta mente. ¿Lo veis? Más o menos ahí estamos monitorizando cómo lanzamos, cómo tal. No hay ninguna cora. Bueno, es que no hay ninguna cora. ¿De acuerdo? En cora ponía witty y simplemente a espera de que haya algún core. Pero la cuestión es, en este scheduler tú le pones, o sea, lo configuras el scheduler, lo que ya le pones que no tiene que sobre escribirse. Es decir, que un solo core con un solo proceso. Para que trabaje bien. A ver, se controla de los procesos. ¿De acuerdo? Bueno, como solución, os he comentado el ROX. ¿Vale? Esa sería la voz del ROX, donde la vas a poder descargar. Al fin y al cabo, es un conjunto de aplicaciones científicas para clustering. Y bueno, make clustering, ese sería de loba, ¿no? Hacer los clústeres fácil. Sí, lo fácil, sí. De esta forma, cualquiera de los científicos puede construirse ahí su propio computador. ¿Vale? Como lo necesiten, al fin y al cabo. Cuestión, ROX es un CD. Bueno, realmente ya es de un DVD, porque son 66 CDs. Realmente te desearías un DVD, el más rápido. Basado en Red Hat, o sea, CentOS. ¿Vale? Red Hat es privado, pero tiene una versión gratuita que es CentOS. Sería basado en CentOS. Y queda, más basado en CentOS, le proporciona todo el software de clustering. Como es un gestor de colas como el PBS, efectivamente, proporciona el PBS y el SGE. El que hemos admirado es el SGE. ¿Vale? Sangrit en China. Ahí se lo viene. El Ganglia, el nuevo monitor de interface, o sea, un tf de monetización. Y el software, pues, de gestión automatizada. ¿Vale? Participan en este proyecto, pues, muchas entidades. La primera release en noviembre de 2000. ¿Vale? Que también es de mi TAP. Puede decir TAP. Ya hace, no sé si, hace unos 13 años ya hace. Ya hace, pero tampoco hace mucho. Y, bueno, ya vamos con la distribución 6. Pero actualmente, de hecho, no la ha estado. Bueno, basado en Red Hat, en CentOS. Ahora está, la última está en CentOS, 6.2. Y tiene, también, para la máscara web, en 5 puntos. Bien. Eh... Si... Como la vais a descargar en casa. En 96. Si la quisiera descargar en casa, pues, es muy sencillo. Lo buscáis. ROCKS. CLUSTERS. CLUSTERS. Te descargas aquí, ese ROCKS. Siempre te... No sé por qué siempre te da, bueno, por el buscador de Google. Por las palabras que venga, pero siempre te va a esta página. ¿Vale? Es que no cambia mucho las zaparezas. Si... El mismo enfoque. Y te van explicando un poco de lo que consiste en Cluster. Con ese tutorial. Con el tutorial de ROCKS. Lo ponemos aquí más completo, ¿no? Eh... Con su parte, dos ROCKS. La parte de dos ROCKS tiene... Las descargas de... Tiene, actualmente, dos distribuciones. La... ROCKS 5.5 con el 158. Y la ROCKS 6.1. Es para el NUX 6.3. Y, al fin y al cabo, es la versión de centos que tú quieras. ¿Vale? Basado en una distribución de centos u otra. Personalmente, estamos encontrando problemas en las 6.3. Bueno, porque hay una librería que no funcionaba. Una librería biológica. Por ejemplo, así. Y lo hemos probado con el 5.8. Y funciona. Esa es la cosa que pasa. A ver, ¿qué hacemos? Pueda funcionar. Bien. Eh... Bueno, tenemos esas dos. A ver, si podemos... Vamos a probar... Por las estes. O sea, la última. Vamos a... Hay de perderse al río. Vamos. A ver nuestra última, ¿vale? Descargar la última. Y instalaremos esta última. Para descargar esta última. Es muy sencillo. No hay que grabar. No hay que grabar. Por supuesto. Para con estos problemas, simplemente... Fijaros. Que... Eh... Elegimos la arquitectura. En este caso, si tenemos un ARN, un 20, un Xeon. Bueno. De 4 bits. Pues que vamos a estar aquí. ¿Verdad? Pues vamos a estar aquí. Y seleccionamos el DVD. Y comenzamos la descarga. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos aquí? Pues en vez de generar diferentes CDs... Hombre, no. Yo creo que... Dejamos un DVD. No, un DVD. Y luego, van los roles individuales. Los roles individuales... El rol... Son al fin y al cabo como paquetes. Dependiendo de las temáticas. El rol son paquetes. Tenemos el rol kernel. Que es el rox tal cual. Luego que tenemos diferentes rox. Los van aquí. Como el rol de biología. El rol de HPC. Dependiendo del enfoque que le quieras dar. ¿Vale? OSDisk. Bio. Condor. Gangya. HPC. KVM. Bell. Python. Es decir, te proponen... Dan diferentes herramientas. En definitiva. Che, re-fakeis el DVD. Que va a ir a todo. Y lo voy a elegir lo que me he cargado. ¿De acuerdo? Eh... Está bastante... Acierta para que todas las cosas. Dejarlo en casa. Veis aquí. Y comienza ya la descarga. Dos comas. Dos comas técnicas. Dejarlo en casa. Tres. Dores. Ese es Bueno, lo descargáis, no sería en el resto No, no sé si explicaros rocks o hacer instalación Si, ¿no? Para que se haya un poco más liviano, ¿verdad? Vale, y así lo vais haciendo, vamos a hacer una instalación Vamos a hacer una instalación porque lo que quiero es que lo hagáis en casa con vuestros amigos Entonces, luego empezaremos a administrar rocks, a explicaros un poco la filosofía y tal Que tengáis el front end instalado para el próximo día, mirad que deberéis os contar Para el próximo día tendréis un cassette instalado Tendréis un cassette de computación que he instalado ¿Cómo hacerlo? Bueno, mucho más Lo primero que no hago, no hace falta que formateis el disco duro Solo instalaros, si no lo tenéis, esta herramienta El oracle, vm-victorbox Si lo tenéis en Google Pues es un software de computación, de oracle, obviamente El precursor de todo esto es cierto que fue vm-wire Vm-wire es toda la revolución Hay más de vm-wire y más revolución como Shen, que es de código abierto Ya hay varias librerías, vm-wire con su función Vm-wire es el que te permitía trabajar en Linux Vm-wire es el que te permitía trabajar en Linux Vm-wire es el que te permitía ejecutar cualquier sistema operativo sobre otro Hasta allí en todo el hardware Realmente cuando salió virtualbox Funciona... Funciona de miedo comparado con lo mismo Por lo tanto vamos a utilizar este Es gratuito ¿De acuerdo? Gratuito lo podéis descargar Entonces, dependiendo de la máquina que tengáis En descargas, para si lo queréis para Windows o para Windows Lo podéis descargar Y descargáis e instaláis ¿Vale? Además, de instalarlo Después te dice que hay unas opciones alpacas Que instalarlas Por el precio No, sobre todo es algo que te permite a nivel de pantalla Hay muchas, bueno, hay muchas utilidades para los OSD Pero a nivel de pantalla está muy bien porque te permite una pantalla completa Pues si mueves toda la ventana te redimensiona la configuración del escritorio virtual O sea, está muy bien práctico Además yo recomiendo O sea, como tarea de Lutalbox Y a nivel de usuario os lo recomiendo ¿Para qué? Para mucho Es decir, si queréis instalarlas cosas No vas a ver si el ordenador es el principal Haced buscaros en una máquina virtual Y ejecutar las cosas en una máquina virtual Crearos un Windows de QP o lo que sea Y te bajar ahí Para muchas cosas Para que instalarlas O para probar Viene muy bien ¿Vale? Bien La máquina como tenéis aquí Sería esta ¿Vale? Y en este caso Pues bueno Fijaros A ver Lo voy a enseñar mi caso De hecho este Ese es el ROX que he instalado Antes Para hacer la prueba Como os he comentado Porque yo en la librería En esa máquina de ahí Bueno, en billeta Allí en la librería De biología Que no funciona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo bueno Voy a instalar el 5.5 Lo he instalado Y la he copiado A la virtual Lo he instalado 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 Bien En definitiva Puedes poner un Linux Puedes poner un Windows XP Puedes poner un Windows 7 Puedes poner un Windows 7 Puedes poner un Macintosh ¿Vale? El Macintosh también lo puedes poner Es súper curioso Me cuesta Pero va No, le cuesta la versión No sé si la última No creo que no Pero Pero bueno Anteriores Si que alguna Si que va Incluso un Android Para Android también O sea, voy a buscar Y descargarlos Esa es una versión de Android La descargas Y bueno Pues vas Android De una máquina Bueno Así que De hecho Pues tú sabes que no sé Que se mezcla con Android Ni nada No sé si es de esa rama Sí Vale Sí Entonces el Eclipse suena ¿El qué? ¿El Eclipse? Claro ¿Eh? ¿Eh? ¿La habéis probado? Sí ¿La habéis probado? Sí ¡Ah! Estamos amigos Sí Es lo peor elemental Sí Solución Utilizar esa No, lo digo ya Lo digo ya Lo digo ya Si queréis utilizar No Si vais a hacer así Esa recursión Sí No, lo digo al final No No Pues es que es una situación Lo voy a arrancar Lo veáis Si yo cojo esto Ya que Hay que ver lo que os Arranca la máquina ¿Qué hacemos? Arrancamos la máquina virtual De Android Lo para que lo veas Buscaros Android Virtual Box Buscarlo Hay máquina virtual Es preparada De hecho esta es una tableta Arranca la Android Y ahora que enseguida Efectivamente Tenéis la misma cosa Que tiene medio internet O algo así Es que el simulador de El simulador que debe Es una patata Va súper lento Va fatal Vale Al mismo paréntesis Al medio Esto para que lo probéis Y además esperéis la ventaja Dejararos esta máquina virtual Creo que esta me la estaría yo Vaya ahí Por ahí ¿Cómo? ¿Qué hacemos ahora Para desarrollar con 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 Eclipse No se lo sabéis ¿Verdad? Pero ¿Hacéis algún proyecto de Android? ¿No? Es sencillo Hay que buscar ayuda Pero veréis como en SDK Bueno Tenéis que Cuando lo tengáis Averiguad cuál es vuestra IP ¿Lo veis? De la máquina virtual En este caso Como es el VirtualBox La sirve El toque VirtualBox Está al 9, 2, 1, 6, 8, 24 Pero esta Si quiera La tarjeta funcionalmente Pues si va a funcionar rápida Pues al 9, 2 Y ahora lo que tienen que hacer Simplemente es 1, 9, 2 1, 6, 8 ADB La tarea ADB con E A la 1, 9, 2 1, 6, 8 24 93 3 Ya está Conectado ¿Lo ves? Ya estoy conectado Se va a quedar virtual Esa parte realmente virtual Pues ahora Se arrancáis el Eclipse Y cuando le deis a Al botón de ¿Cómo se llama? AVD Devices ¿Verdad? De Android Android Virtual Devices Pues va a salir ya está Entonces seleccionáis esta Para hacer el de Google ¿Verdad? ¿Verdad? No, al final lo conectas ¿Verdad? Si va Y la vamos probando ahí Es verdad ¿Verdad? Claro No No, no hace falta No, para algunas cosas Yo sí Tenía que tuve que luchar con Google Claro O sea, con eso O sea, probadlo y veréis ¿Vale? Estabadlo y veréis Como... Te cambia totalmente O sea, este va Va muy bien esta máquina virtual Bien Por tanto, después de vender la asistencia del VirtualBox Lo que tienes que hacer es instalarlo ¿Vale? Ya habéis visto como en Android y arrancar la máquina Simplemente si ahora la apago me dirá Guardar en esto de la máquina Va a pagarla directamente La apagarla es que la desenchufe el cable ¿Vale? En este caso Voy a crear una máquina nueva Bueno Cuestiones Fijaros El ROX este lo tengo ya instalado Pero vamos Lo que quiero que hagáis De aquí a... Pues matarse el miércoles De la de 6 a... A 8 Por ahí también lo que haces Descargaros el VirtualBox Descargaros La versión de 64 bits ¿Vale? De lo que me voy a hacer entonces Y en este caso Voy a escalarla Simplemente le dais aquí al botón de nuevo Y ponéis ROX Pues el que queráis Probablemente 64 ¿Tipo? Este tipo es un Linux Eh... Distribución Otro Linux 64 ¿Vale? Realmente de poco sirve eso Y fijaros en este caso Me pregunta ¿Qué memoria voy a reservar al sistema? Por ahora para restaurarlo Luego se la puedo bajar Esta va a ser la memoria De mi ordenador Que ya vamos a acceder A la máquina virtual ¿Vale? A esa máquina virtual 512 es... Es poco ¿Vale? Depende de la máquina que tengáis Vamos a saber qué hay Y en este caso Gracias.